Música Vamos a referirnos ahora a lo que son las inequaciones Vamos a hablar un poco sobre inequaciones, la introducción Y lo primero que aquí en las inequaciones se reemplaza el símbolo de igual por desigualdades En este caso aquí esto se lee x mayor a O cuando tiene aquí el igual x mayor o igual a Aquí x menor a O aquí x menor o igual a Entonces es mayor, menor, mayor o igual, menor o igual Hablemos de los intervalos Existen tres tipos de intervalos Vamos a mencionar los tres El primero es el que va desde menos infinito hasta un cierto número Esto es gráficamente en la recta de los reales Desde menos infinito hasta un cierto número Como se muestra la respuesta de este tipo de intervalos Como intervalo solución se coloca de donde a donde va la respuesta En este caso sería desde menos infinito hasta La como se lee como hasta La letra en este caso que sería A Y el infinito sea positivo o negativo siempre es abierto Y para denotar que es abierto se coloca un corchete pero al revés Entonces esto significa menos infinito abierto Y en este caso A también es abierta debido a que aquí no tiene, no está rellenado el punto Es un punto abierto Lo cual significa que ese valor no está incluido Con lo cual aquí vamos a decir Que A también es abierto Entonces desde menos infinito hasta No podemos decir desde A hasta menos infinito Puesto que esto siempre se lee de izquierda a derecha Entonces estaría mal decir de A hasta menos infinito Bueno veamos algunos ejemplos acá Que pasaría en este caso Si yo tengo Vamos a poner el punto Y tengo en forma de gráfico Este intervalo Entonces como daría la respuesta El intervalo solución va a ser Desde menos infinito hasta menos siete quintos El infinito sea positivo o negativo siempre abierto Con lo cual un corchete al revés Y el menos siete quintos en este caso es punto cerrado Vean la diferencia entre este que es punto abierto Y este otro que es punto cerrado Y entonces colocamos el corchete en posición normal No al revés Como conjunto solución Este tipo de intervalos se coloca X tal que X sea menor a A Entonces si vemos todos los números que están de A Hacia el lado izquierdo son los menores Menores a la izquierda Menores a la izquierda Y mayores sería a la derecha En este caso como está a la izquierda La respuesta sería Como conjunto solución X menor a A No nos olvidamos que como intervalo solución O como conjunto solución Las dos respuestas son buenas Son válidas Solo que se están mostrando de otra manera Entonces en el ejemplo que estábamos colocando Se colocaría conjunto solución X tal que Y X menor a menos siete quintos Pero como en este ejemplo El punto es cerrado Se debe colocar Un igual Aquí Entonces se leería X menor Igual a menos siete quintos Cuando es conjunto solución Si bien hemos dicho que se coloca de esta manera X tal que Menor a X menor a menos siete quintos También se podría haber colocado Simplemente Ya sin la llave Ni el X tal que X menor a menos siete quintos También es Válido de esa manera El segundo tipo de intervalo Es El que va desde un número Hasta Más infinito Entonces este es un intervalo Desde A Hasta más infinito Aquí estaría A Este tipo de Intervalos Se denotan De la siguiente forma Como intervalo solución Intervalo solución Desde A Hasta más infinito Como el infinito Siempre es abierto Corchete al revés En este caso A también es abierto Por lo cual Corchete al revés Y como conjunto solución Sería X tal que X Y como son los números A la derecha Mayor A A Al contrario Del anterior tipo de intervalo Que era de este Menos infinito Hasta un número Veamos un ejemplo Aquí Un punto abierto Vamos a ver dos ejemplos Como se denota Este intervalo Que está Mostrado gráficamente Como intervalo solución Sería Desde Menos dos Hasta Más infinito El infinito Siempre abierto Entonces un corchete al revés Y el menos dos En este caso También es punto abierto Con lo cual Es también Corchete al revés Y como conjunto solución X tal que X Mayor A menos dos Bien Veamos otro Con punto cerrado Ahí está Como intervalo solución Sería Desde Cero Hasta Más infinito Abierto Y en este caso El cero es punto cerrado Con lo cual El corchete También cerrado En su posición normal Y como conjunto solución Sería X Mayor A cero Pero como es cerrado X Mayor O igual A cero Que en este caso Ya no hemos puesto X tal que También es válida De esa manera El tercer tipo De intervalo Es el que está Entre dos números O sea De A Hasta B Como se denota Este tipo de intervalos Como intervalo solución Sería desde A Hasta B Como ambos son abiertos Entonces Corchete al revés Y como conjunto solución Se coloca X tal que Se coloca Una X Dos símbolos De Desigualdad Siempre Mirando Así Este lado Hacia allá Nunca puede estar Este lado Entonces Tal como hemos colocado Se coloca Tal como están viendo Se coloca Eso Y aquí Vendría A Y aquí B Esto hace Que X Este entre A y B Veamos un ejemplo Ahí está Entonces Digo Que el intervalo Solución Viene desde Menos un tercio Hasta uno Ambos cerrados Corchetes Normales Y como conjunto Solución Se coloca Una X Dos hacia allá Y los dos valores Que serían Menos un tercio Y aquí el uno Como son cerrados Aquí lleva El igual Más Ahí está Con el igual De esa manera Hemos visto El tercer tipo De intervalo Veamos este ejemplo Teniendo ya En su forma Gráfica La respuesta ¿Cómo daríamos La respuesta Como intervalo Solución Y como conjunto Solución De esta manera El intervalo Solución Sería Partiendo Partiendo Desde aquí Desde menos Infinito Hasta el Menos tres Desde menos Infinito Hasta menos Tres Ambos abiertos Y el otro Y el otro Intervalo Sería Desde solución Desde menos Dos Hasta cuatro El menos Dos cerrado El cuatro abierto Y entre los dos Intervalos Se coloca Una U De unión Significa Este intervalo Unión El otro Y da La solución Total Como conjunto Como conjunto Solución Sería X tal Que Para nombrar Esto Ya habíamos Dicho Que se coloca X Menor a Menos tres Y para Denotar Este otro Tipo de Intervalos Entre dos Números Dijimos Que se Colocaba X Dos Hacia aquí Y los números Que serían El menos Dos Y el cuatro Y para unir Entre ellos Se coloca Una B Que en lógica Simbólica Significa O Entonces Este Es este Intervalo Y este Es este Otro Intervalo Solución Unidos Cuando es Conjunto Solución Con O Y veíamos Que el intervalo Conjunto En el intervalo Solución Suponía Una Q Un último Ejemplo Veamos Como Intervalo Solución Viene Viene Desde Menos Infinito Hasta El Menos 5 El Menos Infinito Abierto En este Caso Menos 5 Cerrado Y el Otro Intervalo Solución Viene Desde Menos 2 Hasta Más Infinito Menos 2 Cerrado Y El Infinito Abierto Pero En el Medio Se debe Colocar Una U Que Significa Unión O Sea Este Intervalo Solución Unión Este Otro Intervalo Y como Conjunto Solución Sería X tal Que Que Siempre Se Coloca Y Para Denotar Este Tipo De Intervalos Dijimos Que Se Colocaba X Menor A Menos 5 Pero Como Es Cerrado Menor Igual Y El Otro Que Es A La Derecha Sería X Mayor También Mayor Igual A Menos 2 Por Ser Cerrado Y Se Coloca Una B Que Significa O En Lógica Simbólica De Unión Espero Les Haya Servido Y Hasta La Próxima Seguimos Con Lo Que Es El Tema De Inecuaciones Y La Propiedad Fundamental De Las Inecuaciones Dice Que Si Una Inecuación Se Multiplica O Se Divide Por Un Número Negativo La Inecuación Cambia De Sentido Veamos En Este Ejemplo Dice Menos X Es Meio De Igual A Entonces Para Que X Sea Positivo Se Multiplica Esta Inecuación Miembro A Miembro Por Menos Uno Al Multiplicar Esto Cambia De Signo Pero Como Se Ha Multiplicado Por Un Negativo La Inecuación Cambia De Sentido Y También A Cambia De Signo Con Lo Cual Se Vuelve X Es Menor Igual A Menos A Esta Propiedad Es Fundamental Y Clave Puesto Que Si No Cambia No Cambiamos De Sino De Inecuación Ya Estaría Mal Dos Veamos Ahora Los Tipos De Inecuaciones Básicamente Hay Tres Tipos De Inecuaciones Uno Son Las Lineales O De Primer Grado Dos Son Las Cuadráticas O De Segundo Grado Tres Son Las Fraccionarias Y Cuatro Son Las Inecuaciones Que Tienen Valor Absoluto Vamos A Resolver Ejercicios De Cada Uno De Estos Tipos De Inecuaciones Vamos A Resolver El Primer Tipo De Inecuaciones Que Son Las Lineales Veamos El Ejercicio 380 Al Al Igual Que Una Ecuación De Primer Grado Lineal La Idea Básica Es Hacer Desaparecer Símbolos De Agrupación Y También Denominadores En Este Caso Para Hacer Desaparecer El Denominador Pues Lo Que Hacemos Es Sacar El Mínimo Común Múltiplo De Los Dos Lados Que En Este Caso Sería El Mínimo Común Múltiplo Entre Los Números 3 Y 5 ¿Cuál Es El Mínimo Común Múltiplo Entre 3 Y 5 Pues Obviamente Es 15 Y Vamos A Hacer Las Operaciones Igual Que Una Ecuación Este Dividido Entre Este Entonces Nos Da 15 Entre 3 A 5 Por 1 5 5 X Más 15 Entre 5 A 3 Por 1 3 15 Entre 3 A 5 Por 2 10 Y En El Otro Lado 15 Entre 5 A 3 Por 4 12 Más 15 Entre 5 3 Por 7 21 X Igual Que Y De La Misma Manera Vamos A Pasar Todas Las X A Un Lado Y El 21 Pasaría Con Signo Negativo El Otro Lado De La Inecuación Queda Menos 12 Y El 3 Que Está A Izquierda Pasa Con Signo Negativo Entonces Aquí 5 Menos 10 Da Menos 5 Menos 21 Da Menos 26 X Y Aquí Menos 15 Entonces Multiplicando Miembro Miembro Por Menos 1 Este Se Vuelve Positivo Se Vuelca La Inecuación Cambia De Sentido Y El 15 También Cambia De Signo Por Último Para Terminar El 26 Que Está Multiplicando Pues Baja Dividido Bien Una vez Que Hemos Hecho Esto Entonces Sale Que X Es Mayor O Igual A 15 Sobre 26 Vamos Ahora A dibujar Este Resultado En la Recta De Los Reales Entonces Veamos En la Recta De Los Reales Vamos A Dibujar Justamente Este Valor Y Vamos A Colocar Que Aquí Justamente Está El 15 Sobre 26 Como Aquí Lleva El Igual Mayor Igual En El Igual Entonces Va A Ser Cerrado Este Punto Y Acá Igual Nos Dice Que X Es Mayor Mayor Significa Los Valores Que Están A La Derecha Entonces Esta Sería La Respuesta Gráfica De Nuestra En Ecuación Para Que Me Sirve Hacer Esto Para Que Yo Pueda Mostrar Como Intervalo Solución Entonces El Intervalo Solución Viene Desde 15 Sobre 26 Hasta Más Infinito El Infinito Siempre Abierto Y 15 Sobre 26 Cerrado Y Como Conjunto Solución X Tal Que X Y Mayor Igual A 15 Sobre 26 Lógicamente Observamos Que Este Resultado Es Lo Mismo Que Este Que Habíamos Sacado En Ecuación Muy Bien Espero Hayan Entendido Hasta La Próxima Ahora Vamos A Resolver El Ejercicio 328 Que Es Una Inecuación De Segundo Grado Cuadrática Como Resolvemos Esta Inecuación De Segundo Grado Cuadrática La Primera Idea Es Que Al ser Completa Se Debe Ordenar Primero El Termino Cuadrático Después El Termino Lineal Por Último El Independiente Cero Al Otro Lado Y En Este Ejercicio Observamos Que Ya Está De Esta Manera Una Vez Hecho Eso Se Puede Proceder A Habría Que Aplicar La Fórmula General De Segundo Grado Pero En Este Caso Trataremos De Sacar Por Factorización Abrimos Dos Paréntesis Dos Mónores Multiplicados Den 21 Aquí Entra Más Y Aquí Más Por Menos Menos Multiplicados 21 Y Restados Dan 4 Son 7 Por 3 Al Igual Que Una Ecuación De Segundo Grado Cada Paréntesis Se Igual A Cero Resultando De X Menos 7 Y Del Otro X Igual A 3 Estas Resultan Ser Las Raíces Que Si Hubiese Sido Una Ecuación De Segundo Grado Pues Estas Eran Las Respuestas Ahí Terminaba El Ejercicio Pero Al Tratarse De Una Inecuación Tenemos Todavía Unos Pasos Más A Seguir Los Pasos Consisten En Dibujar Estas Dos Raíces En La Recta De Los Reales En Orden Primero El Menos 7 Después El 3 Es Importante Que Esté En Orden Y Veamos Aquí Que Como No Lleva El Igual No Tiene Aquí El Igual Entonces Son Abiertos Puntos Abiertos Y Ahora Vamos A Querer Comprobar Cuáles De Los Intervalos Son Verdades O sea Parte De La Solución Y Cuáles No O sea Falsos Fíjense Que Este Es Un Intervalo Desde Menos Infinito Hasta Menos 7 Otro Intervalo Es De Menos 7 Hasta 3 Y Otro Intervalo Desde 3 Hacia Más Infinito Entonces Vamos A Ver Cuál De Ellos Es Falso Cuáles De Ellos Son Verdades Cuáles Son Falsos Y Cuáles Son Verdades Para Esto Vamos A Escoger Un Valor Generalmente Este Valor Es El 0 X Igual A 0 Digo Generalmente Porque Si Una De Las Raíces Fue Ese 0 Entonces Ya No Podríamos Colocar Aquí El Valor 0 Tendría Que Otro Valor ¿Por qué Se esconde El 0? Porque Es el Valor Más Sencillo De Reemplazar En La Inecuación Primitiva En La Inecuación Original Este X Igual A 0 Vemos Si Pertenece A Este Intervalo A Este Otro O A Este Otro En Este caso Pertenece Al Segundo Intervalo Porque 0 Está Entre Menos 7 Y 3 Entre Negativo Y El Positivo Entonces Como Les Decía Este X Igual A 0 Se Va A Reemplazar En La Inecuación Primitiva En La Primera Que Es La Que Hemos Marcado Entonces Esa Inecuación Decía Que X Al Cuadrado Más 4X Menos 21 Es Menor A 0 Reemplacemos Las X Por 0 0 Al Cuadrado Más 4 Por 0 Menos 2 Es Menor A 0 Este Y Este Se Va A 4 Por Es Verdad Puesto Que Un Número Negativo O Sea Menos 2 Lógicamente Es Menor Que El 0 Entonces Nos Da Verdad Con Lo Cuadrado Este Intervalo Donde Apunta La Flecha Había Sido Verdad Y Los Otros Se Intercalan Si Este Intervalo Es Verdad Entonces Este Otro Va A Ser Falso Basta Saber Uno Y Los Otros Se Intercalan Y Por El Otro Y Ahora Solo Se Marca Se Raya Los Intervalos Que Son Verdades En Este Caso El Intervalo Que Es Verdad Es Este Y Lo Marcamos Esta Ya Es Mi Respuesta Gráfica Con Lo Único Que Me Falta Hacer Es Colocar Nuestro Intervalo Solución Que Va A Ser De Menos 7 Hasta 3 Ambos Abiertos O Como Conjunto Solución Que Va A Ser X Aquí Menos 7 Y Aquí 3 Con Lo Cuál Hemos Terminado El Ejercicio Veamos Un Segundo Ejemplo Que Vamos A Hacer Una Inecuación De Segundo Grado Pero Esta A Vez Es Incompleta Porque No Tiene El Termino Independiente Lo Primero Que Podríamos Hacer Es Pasar El 7 X Que Está Con Signo Negativo Al Positivo Entonces Se llama 7 X Menor Igual A Cero Y Para Que El Termino Cuadrático No Sea Negativo Se Lo Podría Se Lo Podría Multiplicar Por Menos Uno Entonces De Esta Manera Cambia De Signo Se Vuelve 2 X Cuadrado 7 X Cuadrado Se Vuelve Negativo Menos 7 X Se Vuelve La Inecuación Y Cero Al Otro Lado Entonces De Esta Manera Lo Que Vamos A Hacer Es Sacar Un Factor Común Que En Este Caso Sería X Y Que Nos Queda 2X Menos 7 Y Ahora Se Va A Igual A Cero La X Se Va Igual A Cero El Paréntesis Igual Que Una Ecuación De Segundo Grado Entonces Aquí Nos El X Igual A Cero Y Del Otro Lado 2X Menos 7 Igual A Y La Otra Raíz Es 7 Medios Entonces Tenemos Dos Raíces X Igual A Cero Y X Igual A 7 Medios Procedemos A dibujar Estas Soluciones En La Recta De Los Reales En Orden Primero Está El Cero Y Posteriormente 7 Medios Ambos Cerrados Porque La Inecuación Lleva El Igual Entonces Observamos Que aquí Lleva Con El Igual Más Es Menor Igual Por eso Es Cerrado Entonces Ahora Hay que Determinar Cuál De Los Tres Intervalos Son Falsos Cuáles Son Verdades Para Esto Reemplazamos Un Valor Pero Fíjense Que Este Valor No Puede Ser Ahora El Cero Porque El Cero Es Una Raíz Entonces Lo Que Hacemos Es Es Escoger Otro Valor Por Por ejemplo Otro Sencillos X Igual A 1 X Igual A 1 Pertenece Al Intérvalo Del Medio Puesto Que Está Entre 0 Y 7 Medios Que Es 3 5 Y Reemplazamos Esto En La Ecuación Primitiva Que Puede Ser Esta Puede Ser También Esta Esta Las Tres Son Lo Mismo Solamente Hemos Hecho Pequeñas Modificaciones Entonces A Ver Que Pasa Si Reemplazamos En Esta De Nada Reemplazando X 1 Nos Va A Salir 2 Por 1 Al Cuadrado Menos 7 Por 1 Es Mayor Igual A 0 Y Aquí 2 Por 1 Al Cuadrado Me Da 2 7 Por 1 7 Y 2 Menos 7 Da Menos 5 Mayor Igual A 0 Esta Aseveración Es Falsa Puesto Que Un Número Negativo No Puede Ser Mayor Que O 0 Con Lo Vamos Vamos A Poner Que Aquí Esto Es Falso Con Lo Cual Ahora Que En La Recta De Los Reales Se Ha Determinado Que El Que Está Con La Flecha Va A Ser Falso Y Los Otros Se Intercalan Este Va A Ser Verdad Y Este Va A Ser Verdad Y Se Marcan Los Intérvalos Que Están Con Verdad Sería Este Y Esta Estas Ya Son Nuestras Respuestas Lo Único Que Hacemos Es Colocar Ahora Que Nuestro Intérvalo Solución Va A Ser De Menos Infinito Hasta Uno Abierto Y Cerrado Unión De Siete Medios Hasta Más Infinito Cerrado Y Abierto También Podríamos Mostrarlo Como Conjunto Solución Bien Si El Ejercicio Iría Más Allá Y Me Diría Que Veamos Los Números Naturales Y Los Números Enteros También Podríamos Tomar En Cuenta Que Los Naturales Se Denotan Con Una Letra N Con Dos Rayas Y Los Enteros Se Denotan Con Una Z Con Doble Línea También Los Naturales Son Los Números Enteros Desde El Uno O Sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Así Hasta El Infinito Y Los Enteros Son Los Negativos Positivos Por Ejemplo Aquí Puede ser Menos Tres Menos Dos Menos Uno Cero Uno Dos Etcétera Hasta El Más Infinito En el Próximo Ejercicio Veremos Algún Ejercicio Justamente Que Utiliza Esto Cuando Nos Pida Los Números Naturales Y Enteros Veamos Ahora Este Otro Ejemplo Vamos De Por Método De Las Aspas Dos Números Multiplicados En Dos Puede ser Es Uno Por El Dos Y Dos Números Multiplicados En Tres Es El Tres Por Uno Pero Pero Como Es Negativo Podemos Colocar Este Negativo Entonces Haciendo La Cruzada Uno Por Menos Tres Da Menos Tres Dos Por Uno Da Dos Menos Tres Más Dos Da Menos Uno Con Lo cual Ya Está Factorizado Y La Respuesta De Esta Factorización Va A Ser X Más Uno Y Dos X Menos Tres Bueno Como En Cualquier Ecución De Segundo Grado Se Igual A Cero Cada Raíz De Aquí Me Sale Que X Es Menos Uno Y De Aquí Que Dos X Menos Tres Es Igual A Cero Con Lo cual Dos X Es Igual A Tres Y X Es Igual A Tres Medios Ahí Está Estas Son Nuestras Raíces Una Vez Hecho Esto Dibujamos En La Recta De Los Reales Primero El Menos Uno Luego Tres Valor En Este Caso El Más Práctico Es X Cero Cero Pertenece Al Intérvalo Del Medio También Y Vamos A Reemplazar Este X Cero En La Inecuación Primitiva Que Es Esta Entonces Cero Al Cuadrado Da Cero Por Dos Cero Y También El Cero Se Va Y Nos Queda Que Menos Tres Es Menor Igual A Cero Entonces Vemos Aquí Menos Tres Menor A Cero Da Verdad Un Número Negativo Es Menor Al Cero Con Lo Cuál Ahora Tenemos Que Este Intervalo Haya Sido Verdad Este Falso Y Este También Falso Marcamos El Intervalo Pero En Los Enteros Veamos Decíamos Que Los Enteros Son Los Números Tanto Negativos Y Positivos Pero Enteros Entonces Que Números Enteros Positivos Y Negativos Están Dentro De Este Intervalo Como Vemos Acá Está El Menos Uno Porque Es Punto Cerrado Entra El Menos Uno El Otro Entero Que Estaría Más Aquí Sería El Cero El Otro Que Estaría Más Acá Sería El Uno Y El Dos Ya No Porque No Nos Olvidamos Que Tres Medios En Decimales Es 1 5 Entonces El Uno Estaría Acá Pero El Dos Ya No Porque Quedaría Fuera Del Intervalo Entonces Como Respuesta Diríamos Que Los Números Enteros Que Pertenecen A Este Intervalo Son El Menos Uno El Cero Son Los Números Desde El Uno El Cero No Está Incluido Desde El Uno Hacia Adelante Y Podemos Ver Pero No Los Negativos Podemos Ver Cuáles Serían Esos El Menos Uno No Porque No Es Positivo El Cero Tampoco Porque No Está Dentro Los Naturales Pero Si El Uno El Dos Ya No Porque Queda Fuera Del Intervalo Pero Si El Uno Entonces El Único Natural Que Satisface Esta Inecuación Es El Uno Que Hubiese Pasado Por Último Si La Inecuación Hubiese Sido Abierta Y Era La Misma Inecuación Pero Con Puntos Abiertos Veamos Ahí Que Pasaba Si Nos Decía Los Enteros Si Nos Pedía Los Enteros Veamos Aquí La Diferencia Con Cuando Es Cerrado El Menos Uno No Entraba Porque Es Punto Abierto Con Lo Cuál Quiere Decir Que Ese Valor No Entra Sino Un Poco Desde La Derecha Entonces Que Valor Podría Entrar Tendría Que Entrar El Cero También El Uno Y Ya No El Dos Porque Queda Por El Intervalo Y Los Naturales Se Sigue Manteniendo El Único Natural Aquí Es El Uno Vean La Diferencia Entre Este Caso Y Este Aquí Cerrado Aquí No Entra El Menos Uno Porque Es Punto Abierto Sino Desde El Siguiente Que Sería El Cero Veamos Este Siguiente Ejemplo Aquí Lo Que Se Hace Es Sacar El Factor Común Que Es X Nos Queda X Cuadrado Más 6 X Más 9 Y Vamos A Factorizar Este Paréntesis Abriendo Dos Paréntesis X Más X Más También Se Salto Por Trinomio Cuadrado Perfecto Y Dos Números Que Multiplicados Den 9 Y Sumados Den 6 Son El 3 Y El 3 Se Igual A Cada Paréntesis A 0 Y De Aquí Me Sale X Igual A 0 Y De Aquí X Igual A Menos 3 Y Del Otro También Otro X Igual A Menos 3 ¿Cuál Es La Diferencia Con Los Otros Ejercicios Que Hemos Visto Que En Este Caso Hay Una Raíz Repetida Vean Que Hay Dos Veces La Misma Raíz Repetida ¿Qué Se Va A Hacer En Este Caso Veamos Vamos A Dibujar Las Raíces Que Sería El Menos 3 Y El 0 Cerrado Por Tener El Igual Y Lo Mismo Vamos A Ver Cuál De Los Intervalos Son Falsos Y Verdades Para Esto Se Va A Reemplazar Un Valor Que Podría Ser X Igual A 1 No Se Puede Cero Porque Es Una Raíz Y Esto Se Va A Reemplazar Para Ver Si Este Intervalo Es Falso O Es Verdad Entonces Reemplazando Este X Igual A 1 En Menor Igual A Cero Y Aquí Nos Da 1 Más 6 7 Más 9 16 Es Menor A Cero Esta Aseveración Es Falsa Puesto Que Un Número Positivo No Puede Ser Menor Al Cero Entonces Esto Es Falso Esto Es Verdad Y Aquí Viene Lo Distinto Dijimos Que Los Intérvalos Saltan Pero Esta Trata De Una Raíz Especial Porque Es Entonces Debería Ser Este Otro Intervalo Falso Debería Ser Pero Al Tratarse De Una Raíz Especial Que Es Duplicada Va A Romperse Esta Regla Y Va A Saltar Si Quieren Verlo Así Entonces En vez De Ser Falso Va A Ser Otra Vez Verdad Con Lo Cuál Marcamos Lo Que Es Verdad Ahí Está Y Esa Esa Nuestra Respuesta Entonces Decimos Que El Intérvalo Solución Va A Ser De Menos Infinito Hasta El Cero Abierto El Infinito Y El Cero Cerrado Vamos A Ver Las Inecuaciones Fraccionarias En Este Caso Vamos A Ver El Ejercicio 388 Que Nos Dice 3 Sobre X Menos 2 Es Menor A 0 Lo Que Vamos A Hacer Y Antes De Empezar A Resolver El Ejercicio Es Mostrar Que El Paso Número 1 Debe Ser Llevar Todos Los Términos Al Lado Izquierdo Y Al Lado Derecho De La Inecuación Debe Quedar El 0 Veamos Un Ejemplo Extra Si Yo Tengo Aquí 2 Sobre X Menor A X Sobre 3 Lo Que Haré Es Pasar Todo Al Lado Izquierdo Y Aquí Entonces Hemos Pasado Todo Lado Izquierdo Y Lado Derecho 0 Que Pasaría Si Nosotros Quisiéramos Hacer Esto Veamos Pasar Esto Cruzado En una ecuación Es Válida Aquí Sería 2 Por 3 6 Y Al Otro Lado Esta X Pasa A Multiplicar X Por X X Cuadrado Entonces El 3 Ha Subido Y La X También Ha Subido Esto Fuese Válido Si Es Una Ecuación Perfectamente Se puede Realizar Esto Pero En las Inecuaciones No Sería El peor Error Que Nosotros Podríamos Cometer Con Lo Cuál Vuelvo A repetir Que El paso Número Uno Para Resolver Inecuaciones Fraccionarias Es Pasar Todo Al Lado Izquierdo Y Que Al Lado Derecho Nos Quede 0 Entonces Una Vez Que Hemos Aclarado Eso Lo Que Todo Está Lado Izquierdo Al Lado Derecho Está 0 Y De Esta Manera Vamos A sacar Mínimo Común Múltiplo Mínimo Común Divisor Para El lado Izquierdo Que En este Caso Es X X Entre X A 1 Por 3 Nos Da 3 Menos X Entre 1 Por 2 Nos Da 2 X Y Vamos A Sacar Las Raíces Del Numerador Y Las Raíces Del Denominador Entonces Para Esto Se Va A Igualar Lo Del Numerador A 0 Y Se Va A Igualar El Denominador A 0 Entonces Nos Va A Quedar 3 Menos 2 X Es Igual A 0 Y Despejamos X 2X Pasa Con Positivo Y Por Último El 2 Va A Dividir Entonces Va A X Igual A 3 Medios Esa 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 Primera Raíz Del 0 Es La Raíz Del Denominador Desde Aquí Es Muy Similar A Las Inecuaciones De Segundo Grado Vamos A Dibujar Las Dos Raíces El 0 Y El 3 Medios Abiertos Abiertos Porque No Llevan El Igual Y Tenemos 3 Intervalos 0 Y 3 Medios Vamos A Reemplazar Un Valor Que Puede Ser El 1 Y Este 1 Pertenece Al Intervalo Del Medio Porque Está Después Del 0 Pero Antes Del 3 Medios 3 Medios No Nos Olvidemos Que En Decimales Es 1 5 Y Reemplazamos Esto En La Inecuación Original O Sea 3 Sobre X Menos 2 Es Menor A 0 Reemplazando X 1 Va A 3 Sobre 1 Menos 2 Menor A 0 3 Menos 2 Menor A 0 Y Va A 1 Menor A 0 Esta Aseveración Es Falsa Puesto Que Un Positivo No Puede Ser Menor A 0 Con Lo Cual Este Intervalo Es Falso Se Intercala Este Es Verdad Y Se Marcan Las Verdades Dando Como Intervalo Solución De Menos Infinito Hasta 0 Abierto Este También Abierto Unión De 3 Medios Hasta Más Infinito También Abierto Y Abierto Con Lo Cual Esta Es La Respuesta Veamos El Ejercicio 390 Pasamos Todo Al Lado Izquierdo En Este Caso Ya Está Así Al Lado Derecho Siempre Debe Quedar El 0 Y Sacamos El Mínimo Común Del Lado Izquierdo En Este Caso Sería X Más 1 Y 2 X Menos 1 Entonces Hacemos Las Operaciones Este Mínimo Entre Esto Me 2X Menos 1 Por lo De Arriba Que es 4 Va a ser 4 Por 2X Menos 1 Y Más Y X Más 1 Por 2X Menos 1 Entre 2X Menos 1 Da X Más 1 Por 5 5 Por X Más 1 Ahora En el Numerador Vamos a Proceder a Hacer las Operaciones Indicadas Aquí se va a Hacer la Distributividad 4 Por 2 8 4 Por 1 4 5 Por X 5 X 5 Por 1 5 Seguimos Términos Semejantes 8 Más 5 Nos da 13X Y Menos 4 Más 5 Nos da 1 Ahí está Con lo Cual Vamos a Sacar Las Raíces Del Numerador Y Las Raíces Del Denominador Muy Bien Para sacar La raíz Del Numerador Se va Igualar A 0 Este Numerador Una vez Que Lo Está En Semejante Si Ya Se Han Resuelto Y Va A Ser 13X Más 1 Igual A 0 Despejando X El 1 Pasa Con Negativo El 13 Dividir Va A Ser Menos 1 Sobre 13 Y Ahora Para El Denominador Se Van A Igualar También X Más 1 Igual A 0 Donde Ahí Nos Sale Que X Es Menos 1 Una De Las Raíces Del Denominador Y Del Otro 2x Menos 1 Igual A 0 De Donde X Sale Igual A 1 Médio Esta Es Otra Raíz Del Numerador Entonces Tenemos Una Raíz Del Numerador Y 2 Del Denominador Este Era Del Denominador Menos 1 Y 1 Médio Ahora Procedemos A dibujar En la Recta De Los Reales Cuál Vendría Primero El Más Negativo Es Menos 1 Después Viene Menos 1 Sobre 13 Y Por Último 1 Medio Ahora Aquí hay Una Aclaración Importante Que Hacer Fíjense Que Como La Inecuación Tiene El Igual Pues Deberían Ser Cerrados Todas Estas Raíces Que Estamos Dibujando Acá Por Tener El Igual Pero En Las Inecuaciones Fraccionarias Se Da Que Cuando Las Raíces Son Del Denominador Esas Raíces Del Denominador Son Abiertas Si O Si Deberían Ser Cerradas Pero Por Pertenecer Al Denominador Son Abiertas Entonces Menos 1 Sobre 13 Cerrado Porque Pertenece Al Numerador Pero Las Del Denominador Que Son Menos 1 Y Que Es Un Medio Son Abiertas Por Pertenecer Al Denominador La Explicación Del Por Que De Esto Es Para Evitar La División Entre Cero Muy Bien Reemplazamos Para Un Valor Que En Este Caso Puede Ser X Igual A Cero X X Igual Está Aquí Entre Negativo Y Positivo Reemplazamos Esto En La Inecuación Original Y Va a Resultar 4 Sobre 0 Más 1 En Todas X Vamos A Poner 0 Va a Ser 2 Por 0 Menos 1 Menor Igual A 0 Va a Resultar 1 4 Entre 1 Más Esto Se Va 5 Entre Menos 1 Menor A 0 Aquí Nos Da 4 Aquí Menos 5 Menor A 0 Y Menos 1 Es Menor A 0 Esta Aseveración Es Verdad Un Negativo Es Menor Que 0 Con Lo cual Esta Había sido Verdad Este Falso Intercalando Este Falso Y Este Verdad Y Marcamos Las Verdades Estos Dos De Acá Y Solo Basta Dar La Respuesta El Intérvalo Solución Que Sería Desde Menos Infinito Hasta Menos 1 Los Dos Abiertos Unión De Menos 1 Sobre 13 Hasta Un Medio Un Medio Un Medio Abierto Y Menos 1 Sobre 13 Cerrado Con lo cual El ejercicio Concluido Espero Hayan Entendido Y No Se Olviden Estudiar Visita Nuestra Página Web Cursos Cepi Punto Hindo Punto Com Hasta la vista Vamos a Revisar Las inequaciones Con valor Absoluto Y Primeramente Vamos a ver La inequación Con valor Absoluto Menor Que En este caso Valor Absoluto De X Menos A Menor Que B Y Como Se Resuelve Este Tipo De Inecuaciones En realidad Hay Varias Formas Vamos a Mostrar Una De Ellas En la Cual Esta Inecuación Se Va A Convertir En Dos Inecuaciones La Primera Se Copia Tal Como Está Sin El Valor Absoluto Se Coloca El Símbolo De Lógica Simbólica Y Y La Segunda Inecuación Va A Ser Lo Mismo Que Está Dentro El Valor Absoluto Pero Cambia De Sentido La Inecuación Y Se Cambia De Sentido A B Entonces Vuelvo A Repetir Se Copia Este Igualito Pero Sin El Valor Absoluto Y Se Copia Lo Que Está Dentro El Valor Absoluto Lo Mismo Se Vuelca Y Se Cambia De Signo A B Veamos Un Ejemplo Valor Absoluto De Menos Un Medio X Más 3 Separar En Dos Inecuaciones La Primera Es Absolutamente La Misma Solamente Que Ya No Se Coloca El Valor Absoluto Se Coloca El Símbolo Y De Lógica Simbólica Lo Que Está Dentro Del Valor Absoluto Se Vuelve A Copiar Tal Como Está Se Vuelca La Inecuación Y El 5 Cambia De Signo Ahí Están Formadas Así Las Dos Inecuaciones Y Si Vemos Estas Inecuaciones Son Inecuaciones Lineales O De Primer Grado Las Cuales Las Vamos A Resolver Entonces Por Separado Se Resuelve Ambas En Primer Caso En La Primera Inecuación Sacamos El Mínimo Común Que En Este Caso Es Dos Hacemos Las Operaciones Aquí Me Controlado Con Negativo Entonces 10 Menos 6 Nos Da 4 Y Multiplicamos Por Menos 1 Para Que X Se Vuelve Positivo Pero La Inecuación Cambia De Sentido Y El 4 También Con Lo Cual Esta Es La Primera Respuesta La Primera Solución De La Primera Inecuación Vamos A Hacer Absolutamente Lo Mismo Con La Otra Inecuación El Mínimo Común Es 2 2 Entre 2 A 1 Por X X Más 2 Entre 1 Por 3 Nos Da 6 Y 2 Por 5 Nos Da 10 Entonces De la Misma Manera El 6 Que Está Compositivo Pasa Con Negativo Al Otro Lado Menos 10 Menos 6 Menos 16 Y Se Multiplica Por Menos 1 Cambia De Signo Se Vuelca También Cambia De Signo Y Esta Es Nuestra Segunda Respuesta Nuestro Segundo Nuestra Segunda Solución De La Segunda Ecuación Lo que Vamos A Hacer Ahora Es Que Esta I De Lógica Simbólica Representa Que Estas Dos Soluciones Hay Que Intersect Arlas Inter Sectar Las Dos Siguiciones En Lenguaje De Conjuntos Se Coloca Con Este Símbolo Entonces Veamos La Intersección Entonces Para Intersectar Estas Dos Soluciones Vamos A Dibujar En La Recta De Los Reales Veamos Acá El Primer Intervalo Que Sería Menos Cuatro Cerrado Por Tener El Igual En Esta Parte Y Si Leemos Dice X Mayor A Menos Cuatro Mayor Lógicamente Es Hacia El Lado Derecho Todo Lo Que Está Al Lado Derecho Ahora Con Otro Color Para Diferenciar Podemos Leer Otro Valor Que Es 16 También También Cerrado Porque Tiene Igual Y Si Leemos Dice X Menor O Igual A 16 Menores Al Lado Izquierdo Entonces La Intersección Como Ya Vimos En Un Tutorial Anterior Es La Parte Común Y La Parte Común De Estas Dos Respuestas Es Esta Este Sector De Acá Con Lo Cuál El Intervalo Solución La Respuesta Final Va Ser De Menos Cuatro Hasta Dieciséis Ambos Cerrados Veamos Un Segundo Ejemplo Ahora Analicemos Las Inecuaciones Mayor Que Entonces Vemos La Diferencia Con La Anterior Es Que Ahora Es El Valor Absoluto Pero El Símbolo Mayor A Un Número Como Se Resuelve Similar A La Anterior Cuando Era Menor Pero Con La Siguiente Diferencia Veamos Primero Se Copia Lo Que Está Dentro Del Valor Absoluto Y Fíjense Que Esta Primera Inecuación Es Lo Mismo Solo Que Sin El Valor Absoluto Ahora Se Coloca El Símbolo O Veamos Que A Diferencia De Que Cuando Esto Era Menor Aquí Se Colocaba Ahí Ahora Se Coloca O Esa 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 Única Diferencia Y Absoluto Se Cambia De Sentido La Inecuación Y Cambia De Signo También Ahí Está Entonces Muy Similar A Cuando Es Menor Que Con La Diferencia Que En Vez De Y Ahora Es El Símbolo De Logica Simbólica O Veamos Un Ejemplo Dos Por Valor Absoluto De Tres X Más Cinco Mayor A Ocho Como En Cualquier Ecuación Lo Primero Que Podemos Hacer Es Que Este Dos Que Está Aquí Multiplicado Con Valor Absoluto Pueda Pasar Al Otro Lado Como División Esto Nos Va A Ser Más Sencillo El Procedimiento Entonces Va A Ser Tres X Más Cinco Mayor A Ocho Sobre Dos El Pasó A Dividir Y Entonces Tres Valor Absoluto De Tres X Más Cinco Mayor A Cuatro Partimos De Ahí Primero Se Copia La Misma Inecuación Pero Sin El Valor Absoluto Ahí Está Se Coloca El Símbolo O Y Se Coloca Lo Que Está Dentro Del Valor Absoluto Sin De De Esta Manera Resolvemos Las Dos Inecuaciones Veamos La Primera Que Va A Ser 3X Más Cinco Mayor A Cuatro Entonces El Cinco Que Está Con Positivo Pasa Al Otro Lado Con Negativo Entonces Cuatro Menos Cinco Da Menos Uno De Esta Manera X Es Menos Un Tercio El Tres Pasa A Dividir Y Del Otro Lado 3X Menor A Menos Cuatro Menos Cinco Da Menos Nueve Y X Es Menor A Menos Nueve Tercios Que Simplificado Nos Da Menos Tres Estas Dos Son Las Respuestas De Mis Dos Inecuaciones Formadas Ahora Vamos A Hacer La Unión Puesto Que Este Símbolo O En Conjunto Significa Unión Que Se Coloca Con El Símbolo U Veamos La Unión Para Hacer La Unión Vamos A Dibujar El Primer Intervalo La Primera Respuesta Que Va A Ser Menos Un Tercio Abierto Y Dice Mayor Mayor Es Hacia Lado Derecho Y El Menos Tres Que Obviamente Es Menor Vamos A Colocar Con Otro Color Aquí Está Menos Tres También Abierto Menor Hacia La Izquierda Si fuese Intersección No hubiera Punto De Intersección En Los Dos Pero No No nos Olvidemos Que Ahora Lo Que Estamos Haciendo Entre Estos Dos Es La Unión Y La Unión Significa Todo O Sea Esta Parte Más Esta Otra Parte Entonces El Intervalo Solución Ya La Respuesta Viene De Menos Infinito Hasta Menos Tres Abiertos Ambos Unión Desde Menos Un Tercio Hasta Más Infinito También Abiertas Abiertos Ambos Intervalos Con Lo Que Hemos Terminado Veamos Un Último Ejemplo En Este Ejemplo Dice Valor Absoluto De X Menos Dos Menor A Menos Cuatro Y Como Habíamos Dicho Primero Copiamos Igual La Primera Inecuación Formada Como Es Menor Se Coloca El Símbolo Y Lo Que Está Dentro Del Valor Absoluto Se Vuelca Y Cambia De Signo Entonces Resolvemos Cada Uno Cada Una De Las Inecuaciones En Este Caso El Menos Dos Pasa Compositivo Entonces Menos Cuatro Más Dos Da Menos Dos Y En El Otro Caso Dos Pasa Compositivo Cuatro Más Dos Da Seis Ahora 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 Vamos a Dibujar Estas Respuestas En La Recta De Los Reales Y Veamos Aquí Está El Menos Dos Abierto Como Dice Menores Hacia La Izquierda Y El Otro Es Seis Abierto Mayor Hacia La Derecha Como Es El Símbolo Y Significa Que Estas Respuestas Hay Que Intersectar Y La Intersección Significa La Parte Común Como Vemos Entre Esta Respuesta Y Esta Otra No Hay Ninguna Parte Común Entre Los Dos Soluciones Y Al No Haber Intersección Entre Las Dos Soluciones La Respuesta Es El Vacío Entonces El Intervalo Solución Es El Vacío Que Se Denota Con Un Cero Con Una Línea Al Medio Que Significa Vacío Que No Existe Ninguna Intersección No Hay Ninguna Solución Posible No Hay Ningún Número Que Satisfaga A La Inecuación Que Hemos Mostrado Muy Bien Con Eso Hemos Terminado Este Video Tutorial Espero Les Haya Servido Y Hasta La Próxima